La guapísima modelo de 22 años de edad, Alejandra Capetillo, hija de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, dejó muy preocupados a su familia y a sus seguidores, debido a que dio a conocer que la hospitalizaron y su estado de salud estuvo muy muy mal. Alejandra compartió su experiencia desde el hospital, el cual tuvo que vivir en completa soledad, ya que ahorita ella está en Madrid, España. Alejandra Capetillo subió una fotografía, donde podemos ver que está en una cama de hospital. Alejandra preocupó a medio mundo, porque escribió que contaría qué fue lo que le sucedió, pero después no dijo nada, con la voz congestionada y desde la cama. A muy altas horas de la madrugada, Alejandra le marcó a sus papás muy preocupada, porque relató que se empezó a sentir muy muy mal, realmente no sabía qué le sucedía y sus papás le dijeron que inmediatamente se fuera al hospital. Lo que sucedió fue que Alejandra se encontraba en una fiesta muy tranquila con sus amigos, cuando dice que comenzó a sentir mucho frío en el cuerpo. Esto por supuesto, como cualquier adolescente que está en la pachanga, decidió ignorarlo. Sin embargo, un poco más tarde, esto se hizo más intenso. Ella decidió irse a su casa para descansar un rato y evitar que se complicara aún más la situación. La cosa fue que el frío le estaba calando hasta los huesos. Esto la preocupó bastante, ya que aseguró nunca le había sucedido algo similar. Acerca de esto, Alejandra Capentillo mencionó, cada vez iba escalando más. Cuando me estaba poniendo la pijama, me di cuenta que no era normal lo que me estaba pasando. Me chequé la temperatura y estaba en 39 grados. Lo malo es que iba escalando. De repente tenía 39.1, 39.2 y así. Le marqué a mis papás y fue cuando mi papá me dijo, te vas ahorita mismo al hospital. Y yo le dije, no, porque le tengo pavor a los doctores. Al final, Alejandra le hizo caso al actor Eduardo Capetillo. Ella se fue al hospital y en cuanto llegó, los médicos pensaron que probablemente se trataba de un caso más de la enfermedad mundial. Rápidamente le hicieron las pruebas pertinentes y aunque la prueba rápida resultó negativa, Alejandra Capetillo estaba esperando a que se lo confirmaran con otra prueba. Ella, al igual que los médicos, querían saber si en realidad, si estaba contagiada o no de esta enfermedad mundial. Todo el día Alejandra se la pasó en su casa, esperando de nueva cuenta una respuesta negativa. Afortunadamente así fue. La hija de los sextimbiriches no estaba contagiada. Su experiencia únicamente quedó en un enorme sobresalto. Alejandra aseguró que nunca le había dado una gripa tan fuerte, al menos desde el 2003. Asimismo, públicamente quiso agradecer la preocupación de su familia y de sus seguidores, quienes todo el tiempo le estuvieron preguntando cómo seguía, cómo se estaba sintiendo y se mantuvieron al pendiente de ella. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.